Bienvenidos otra vez más a Duel Links Round, y aquí estamos con el último reto de la escuela de duelos, es decir que este va a ser cortito porque no tengo mucho tiempo, me lo han estado super tarde, y mañana, uy mañana, digo yo, esta noche dentro, bueno, pasen 20.000 horas después de ir al trabajo, subiré, bueno, el proyecto de days que estoy preparando y que estuve jugando ayer, subiré algunos duelos que grabé, y espero que os molen, y bueno, vamos a hacer el reto este, estoy un poco dormido, me he levantado tarde, o sea, también tengo para grabar e irme corriendo al trabajo, y bueno, hay que decir que al final me esperaba más preguntas, pensé que iba a tener estos 20 o 30 preguntas y me hacen más las cosas más difíciles, a ver, vamos a ver, esto creo que, vale, sí, sabes cuál es la idea más o menos de mi deck, vais a ver que está bastante bien, aún voy a ir a una conversación que tuve que si verde, amarillo, verde, amarillo, verde, amarillo, a mí me sigue volando más el verde, por el siguiente motivo, vale, vamos a tirar esto de aquí, son 5.100, vale, podemos invocar a los 3, vale, esto por aquí, esto por aquí, y esto por aquí, vale, ya digo, este me gusta más porque lo podemos jugar desde el cementerio de donde queramos aquí, la idea va a ser, pues es tan sencillo, más o menos es el combo de mi, de mi deck de por aquí, vamos a darle aquí la música que se escucha algo, porque si no, sonidos de dormida, básicamente la cosa va a ser, voy a invocar a este, vale, va a vino verde, decimos que sí, me cargo a este y a este, vale, ahora va a ser atacar aquí, entonces tú serás efecto, pondremos dos monstruos aquí, que supongo que van a tres y luego, pues acabamos de liar, vale, cambiamos de batalla, tú píjate ahí, y ahora, gracias al efecto, podemos invocar además a Musa Xavi Ágil, vale, lo vamos a activar, retiramos a esta y a esta, que no las agregamos para nada, vale, esta baja en ataque, y bueno, con la serie de esta carta, pues hay gente que diría, vaya mierda, si quiere poner dos monstruos al rival, ya, pero es que, es para hacer este combo, o sea, esta carta es para hacer este combo, o sea, no con ello, pero con cualquier cosa, pero básicamente es para darte el duelo, porque son, como dije, mil quinientos de daño, o sea, pues son mil quinientos de daño, ya digo, hay muchas veces que la gente no ve bien el poder de las cartas y esto es una pasada, bueno, ahora fijaos, luego es mucho quinientos, le tenemos la mesa bloqueada, porque esto no lo puede sacrificar, ni puede hacer nada con ello, y encima cuando se mueran, que es un ochocientos cien, que se va a morir en cinco segundos, le va a hacer mil más de daño, más lo que le hagamos nosotros, ojalá está, vale, como estábamos en la fase de ataque, que casi lo digo como siempre, ahora ya simplemente es atacar aquí, vale, hacemos mil ochocientos, más quinientos, ahí está, se muere, veis, le hace quinientos, y ahora, vamos a volver a pegar de aquí a aquí, y ya tenemos el reto conseguido, vale, súper sencillo este reto, veis, quinientos, y por ahora, cinco veis tienen un turno, como hemos invocado bichos de dos mil seiscientos, le hemos bloqueado la mesa por si no quisiésemos atacar, mire que falta el verde, entonces lo tengo que en el amarillo, pero, más o menos, ya veréis, hay un duelo, que básicamente lo gano, gracias a las ardillas, entonces, ya digo, es bastante guay, así que espero que se ha volado la solución, espero que lo hayáis resuelto por vosotros, si hayis necesito ayuda, no pasa nada, no es de vergüenza, no todo el mundo es del vivo nivel, y nos vemos a la noche con, ya sé que sí, los vídeos interesantes, que van a ser de los duelos que hice a la noche con la gente que estuvo jugando en mi sala, y nos vemos el próximo día, ¡Diau, Diau!